buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy os traigo contenido súper interesante os voy a mostrar cómo farmear el airdrop de jumbo aparte con las misiones vamos a conseguir puntos y también podemos conseguir dólares tanto si tenemos el móvil como si no lo podemos farmear pero sí que es verdad que si tenemos el móvil vamos a tener ventajas os recuerdo que este proyecto es súper top porque han recaudado 30 millones de dólares y entre sus inversores tenemos a paradigm o que x ventures coinbase y pantera capital entre otros si queremos exponernos a este ecosistema una buena forma es comprando el jambos phone que cuesta 100 dólares más gasto de envío pero si no lo queréis comprar igualmente podéis farmear el airdrop lo que vais a conseguir menos puntos entonces si no lo tenéis tenéis que ir a este link y descargar la aplicación en vuestro móvil y si tenéis el jambos phone ya la vais a tener instalada en el móvil una vez estemos en la aplicación si tenéis el jambos phone tenéis que ir aquí a profile y os va a aparecer en una pestaña o sea una opción para poner el código del móvil si os fijáis en la caja que viene en el código de barras este os ponen dos códigos pues tenéis que copiar un código arriba y el otro abajo y luego en el apartado de refer al code os voy a dejar mi link de referido si lo usáis a vosotros os van a dar puntos y a mí también me ayuda un montón así que si lo pones te lo agradezco un montón y eres el mejor recordar que para farmear este airdrop todos los días tenemos que venir y hacer el daily checking y cuando hayamos hecho siete días nos van a dar 300 puntos y luego si queremos seguir consiguiendo puntos y también dólares podemos hacer todas las misiones que hay aquí si os fijáis en las monedas que están en dorado son dólares y las que están en azul son los puntos realmente tenemos muchísimas misiones aquí en jambos game tenemos algunas de crear contenido de hacer algún vídeo tenemos muchísimas estas sobre todo lo que nos dan son puntos para la hidro y luego hay otras que nos dan también aptos por ejemplo y también algún punto realmente hay muchísimas por ejemplo la de backpack está súper bien porque es muy fácil y nos da 10 dólares y 100 puntos por el momento hay bastantes y supongo que irán sacando cada vez más misiones yo recomiendo que las vayáis haciendo porque son muy fáciles y la verdad que muy poca gente las está haciendo por ejemplo aquí si os fijáis sólo hay como posición para mil personas cuando mil personas la hayan hecho a la misión ya no la podrá hacer más gente así que es una forma súper buena si lo empezamos a farmear ya para posicionarnos y también por ejemplo hay una misión que es súper fácil y que nos da mil puntos que está aquí en jambo game es de hacer una canción yo os voy a enseñar mi canción ahí os he dejado mi temita espero que os motive también para hacer vosotros una canción que ya os digo está súper fácil y si la completamos nos van a dar mil puntos que es un montonazo si os fijáis hay muchísimas más misiones por ejemplo esta que también nos da un cap es hacer un vídeo de cómo abrimos el móvil y cómo estamos sorprendidos yo que sé sabes en plan también yo creo que estas cosas está guay hacerlo con orig o originalidad también con un poco de broma aunque hayáis abierto el móvil podéis volver a meterlo en la caja y hacéis como que lo abrís de nuevo y ya está y eso hay muchísimas misiones también si os interesa mucho puedo hacer un stream viendo las misiones con vosotros y explicándola como más tranquilo porque en el vídeo si me las pongo a explicar se va a hacer súper largo y luego también pues eso tenemos más misiones de jugar a juegos realmente es irlo mirando porque tenemos muchísimas así que eso espero que os haya gustado yo sea su utilidad y si es así os agradezco un montón que comentéis que deis like y también que os suscribáis nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo